En un rincón olvidado del cementerio de la Recoleta, cubierto de enredaderas y musgo, se encontraba un retrato inquietante. Era el rostro de una mujer, atrapado en un marco antiguo, su expresión tan viva que parecía seguir a los curiosos con la mirada. Lucía, una joven exploradora, descubrió el retrato durante una visita al cementerio. Atraída por la melancolía en los ojos de la mujer, se acercó y, al tocar el marco, un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa noche, Lucía soñó con la misma mujer. Estaba en un salón oscuro rodeada de espejos antiguos. La mujer, envuelta en un velo, susurró, ayúdame a encontrar la paz. Lucía se sintió arrastrada por una fuerza invisible a través de un laberinto de recuerdos ajenos, risas, llantos y susurros. Al despertar, sintió una urgencia inusual por regresar al cementerio. Allí, frente al retrato, notó algo que no había visto antes, una inscripción en latín. Traducida decía, liberaré tu alma. Decidida a ayudar, Lucía empezó a investigar la historia de la mujer del retrato. Descubrió que la mujer, María, había sido una artista cuyo espíritu quedó atrapado en su último cuadro. Lucía realizó un ritual de liberación guiado por antiguas leyendas. Al finalizar, una brisa cálida recorrió el lugar y el rostro de María. En el retrato se suavizó, liberado al fin. Desde entonces, el retrato permanece y pero sin la inquietante mirada. Y Lucía siente una conexión eterna con el alma que ayudó a liberar. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. ¿Conoces alguna historia sobre retratos en cementerios? Déjala en los comentarios. Nos encantaría saber más.